La Asamblea tiene un retraso de nueve meses en la elección del Consejo Nacional de la Judicatura. En total son cinco propietarios y cinco suplentes los que deben ser electos de las ternas presentadas por el Ministerio Público, la Federación de Abogados y los jueces de Cámara. Diputados reclaman que el proceso únicamente avanzará con un acuerdo entre ARENA y FMLN. Han agarrado la lucha de querer poner concejales, más que todo en este caso los partidos mayoritarios, queriendo llevarse unos concejales afines a cada partido. Poco o nada podemos hacer ya que esto es una decisión de 56 votos y no la logramos ni con ARENA ni con el FMLN, la logran entre ellos. Los titulares del CNJ tendrán la responsabilidad de proponer a los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2018, sala que en la actualidad ha emitido sentencias que ha incomodado al partido en gobierno. Es por eso que el FMLN no oculta su interés de renovar este organismo. ¿Cómo puedes tener un magistrado de la Sala de lo Constitucional que tiene una relación con un dueño de un partido de este país y que ahí pasa haciendo mandado sobre ese tema? La falta de elección del CNJ afecta a los procesos judiciales, como la capacitación y el nombramiento de nuevos jueces. El tener paralizada la escuela de capacitación para los operadores de justicia, el no tener conformado el Consejo Nacional de la Judicatura para hacer las propuestas de las ternas a corte plena para nombrar jueces en las diferentes especialidades. En septiembre culminarán su periodo otros dos concejales del CNJ, los propuestos por las universidades de no avanzar el actual proceso, los diputados tendrán la responsabilidad de elegir a siete nuevos miembros. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.